Este sábado 27 de agosto en el Hospital Rubén Cruz Vélez se realizará la tercera jornada del año con la campaña Soy Generación Más Sonriente, encaminada al flúor tópico para así prevenir las caries ya que es un mineral producido naturalmente, haciendo de esto los dientes más fuertes y resistentes. Los usuarios de las EPS que pueden asistir a esta actividad son Ensanar, Asmed Salud, Nueva EPS y Compensar. Todos se pueden acercar a los puestos de salud a los cuales ya informamos y en la sede central en el horario de 7 de la mañana a 12 del día. La comunidad se puede acercar a los puestos de salud de La Marina, El Victoria, San Antonio, Portales del Río, Nuevo Farfán, La Independencia, San Pedro Claver y por supuesto su hospital Rubén Cruz Vélez. La importancia es para que los padres y cuidadores tengan en cuenta que deben llevar a sus niños a la consulta odontológica para las actividades de promoción y mantenimiento de la salud oral dos veces en el año. No significa que si ya los llevaron al inicio del año no los tienen que volver a llevar, los tienen que volver a llevar en el segundo semestre. Y pues para los que no han asistido en el año a ninguna de estas actividades, esta es una oportunidad para que los niños accedan a este servicio para prevenir la caries dental. Todo va encaminado a que nuestros niños tengan una mejor salud oral. Este día que actividades se le van a realizar específicamente, es el control de placa bacteriana, es donde te dicen, mamá, mira, el niño no está cepillando bien en estos sitios, tenemos que mejorar el cepillado en esta zona. O para los jóvenes, porque pues también va a caminar a menores de 17 años, cuál es la mejor técnica de cepillado, se les da la educación, el uso de desea dental, enjuague bucal, se les hace una profilaxis dental que es la limpieza y luego se les aplica el barniz de flúor, que es el producto que va a ayudar a fortalecer el esmalte dental y prevenir que la caries dental no aparezca en estos niños. Esta invitación se realiza con el fin de que la comunidad se haga partícipe de estas jornadas de salubridad que son encaminadas para las niñas tulueñas. Recuerda que desde el primer año hasta los 17 pueden asistir a la campaña Soy Generación Más Consciente este sábado 27 de agosto.